Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 93, en el día de hoy, Arias de mi vida, quiero que te acerques a mí. Muy importante, no sé, te voy debatiendo, te voy discutiendo. Y al parecer como que eso no es muy bueno, ¿no? Porque has ido como descuidando tu parte espiritual. ¿Por qué se aplica esto en la salud para ti? Porque, no sé, siento que te has vuelto como muy aprensivo en los pequeños detalles. Y los pequeños detalles se han convertido en cosas muy grandes. Entonces, es como que si tuvieras un nerviosismo, como que si estuvieras como agarrando mucha molestia y mucha re... Y te está perjudicando. Entonces, estás somatizando los problemas y los estás llevando a la situación actualmente que te está quejando a nivel de la salud. Pasaste por procesos donde te recuperaste, saliste muy bien. Y ahora, no te quejes, ¿no? Si echas un pasito para atrás. Todo depende de ti. Todo depende de tus requerimientos actualmente. Entonces, vamos a ponernos en los zapatos, ¿no? Vamos a ponernos ya en talla. Vamos a buscar la forma de no echar para atrás, sino más bien irnos recuperando, aunque el proceso sea lento, pero que sea muy seguro. En la parte económica, para ti veo que hay momentos que tienes que concentrar tus esfuerzos y más que todo propiciar esos negocios. Tú viste así como discutiendo por un dinero de un hijo tuyo, por una persona que no te estaba ayudando, en los gastos y lo demás. Mira, yo no quisiera que te involucrara en que llevara gente a tu casa y después te hubieras arrepentido o te hubieras arrepentido de que no te ayudan a nada. O que tenemos en la casa un nini, ¿no? ¿Tú sabes cuáles son esos? Los que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Por favor, a veces somos así, damos confianza, le damos lo mejor a nuestra familia, a nuestros hijos, pero se aprovechan. Entonces, no quiero que te quejes en ese ámbito económico, ya que tú has permitido que la gente haga contigo lo que le dé la gana. Y has perdido dinero por estar manteniendo a personas que no debes mantener. Así que vamos a sacar toda esa mala energía de nuestra casa y en todo lo que tenga que ver con nuestro empleo. No dejemos que las personas disfruten de nuestro esfuerzo. Y si van a disfrutar es porque nosotros se lo damos, ¿verdad? En el amor, para ti, en este ámbito amoroso, sentimental, la comunicación te ha ido quedando bien, ¿no? Con la pareja, en la relación. Estás como afianzando las cosas. Y mayormente es como que si estuvimos profundizando y hasta no es idea, ya estamos pensando en buscar otras alternativas, hasta de casarnos. Hay gente de este signo que a lo mejor está en un romance, en un sentimiento. Y ahora sí como que está tratando de empezar como a concretar todo esto. Pero mira, quiero decirte que estás en un momento muy bueno, crucial, de decisión, de definir que realmente es lo que vas a querer a partir de este momento. Y qué bueno que lo puedas hacer porque veo la construcción de un hogar muy especial. Hola, queridísimos amigos. Soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.